y de quienes integran la agencia en particular, en este caso también con la presencia de la Asociación Empresarial en cuya casa encontró la agencia un lugar para hacer lo que está haciendo y en este caso estamos como socios estratégicos de esta propuesta de ANDE, que son los centros PYMES trayendo una nueva propuesta para Tacuarembú. Le voy a dar con Sofía, coordinadora local del centro PYME. Agradecemos la presencia de Mauricio Crespi porque nos parece importante... Marcelo, porque algo que ha sido estrategia de la Agencia de Desarrollo es trabajar a dos niveles tratando de que las instituciones a nivel local estemos articuladas, complementadas, apoyadas entre sí pero además articulando con las propuestas a nivel nacional cuando llegan al territorio. Agradecerle a María del Mar que aterrizó hoy en Tacuarembú para presentar el programa de Modo Digital es un programa de ANDE en conjunto financiado también con el BID que vamos a estar llevando adelante la semana que viene en el Club Tacuarembú, jueves 26 a las 18 horas. Así que le doy la palabra también a María del Mar para que profundice un poquito más de qué se trata el programa que se acerquen ya sean clientes del centro, emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Va a ser a modo informativo, o sea no los compromete a después a nada, solamente a informarse de qué se trata la transformación digital y que bueno, desde todos los integrantes lo que buscamos es que puedan involucrar e incorporar nuevas tecnologías a sus canales. Nos convoca Modo Digital que es un programa de la Agencia Nacional de Desarrollo que busca la mejora de la competitividad y la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de la adopción de tecnologías digitales. Sabemos que existen muchas barreras a la hora de incorporar tecnologías por las micro, pequeñas y medianas empresas. No es fácil, no es sencillo y obviamente que la tecnología en ese sentido es un gran aliado para esa mejora y desde Modo Digital se busca a través de varios apoyos justamente bajar esas barreras e impulsar esa transformación digital en las empresas. ¿Qué nos convoca en este evento que presentábamos recién que es la semana que viene? Bueno, queremos invitar a empresas, a emprendimientos, a que se acerquen y se lleven un valor. La idea de esto es aportarles valor a las empresas a través de charlas inspiradoras porque la transformación digital es para todas las empresas, no importa el sector de actividad, no importa el tamaño, sino que hay oportunidades, hay soluciones gratuitas, no todo tiene costo y bueno, la idea un poco es derribar esos mitos acerca de la transformación digital que un poco puede alejar a las empresas de esto, conocer de primera mano cómo la tecnología te puede ayudar a vender más, administrar y producir mejor y la frutilla de la torta es que vamos a contar con dos empresas de Tacuarembó que han pasado por ese camino, esa ruta digital, que nos van a contar de primera mano cómo fue ese proceso y qué fue lo que lograron con esta incorporación de tecnología. Así que bueno, animarse a las empresas a que se acerquen, es un evento gratuito, como comentábamos, dura dos horas y bueno, un poco la idea ahí es que conozcan de primera mano todos estos beneficios que nos pueden dar desde la transformación digital y cómo modo digital puede acompañarlos.